¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Así viene el disco! ¡That's right! ¡H.O. Willy Colón! ¡Ruvenioni Ventura! El Gran Turcán de León, eso sí que son figuras Johnny Pacheco, mi hermano, la conseña bien sonora Y el Gran Inmael Rivera, maelo que yo la obra Misalcán, viene, misalcán Un guayabero en un kit, una original rayave Maravillada es florida, lara, donde escuché bien La cabina y los papeles, con un pampano en la mano Un alamperto y jene, que no le toque el pampano La cabina y los papeles, con un pampano en la mano La cabina y los papeles, con un pampano en la mano El Gran Turcán, viene, misalcán El Gran Turcán, viene, misalcán Misalcán, viene, misalcán Disalcán, viene, misalcán ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!